Y voy a hacer pasar a Jime, ¿no? Sí. Claro. Hola, buen día. Buen día, Jime. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos? ¿Estás Jime? Ay, gracias. Estoy a primaveral. Estuvo muy primaveral. Estamos todos primaveral. El domingo pintó así. Estás acorde con... Sí, por supuesto. A todos los que pasen me van a hacer bullying. Ok. Me saco la mierda esta. Vamos. Claro, había que sacarlo. Paramos 75 veces porque paramos una vez más. Vamos. Está muy bien. Bueno, tenemos de entrada, es una ensalada fresca que tiene palta, sandía, unas pernas. ¿Sandía? Sí. Qué rica. Una perna de mozzarella y pomelo. Así que les va a gustar mucho. Es muy, muy fresquita. ¿Dónde estuviste vos? Estuve en Brasil. ¿Y cómo te fue en Brasil? Muy bien, muy bien. ¿Cocinaste con todas las personas que querías cocinar? Cociné, sí. ¿Sola o acompañada? No, con mi equipo. Nos fuimos con todo el equipo que cocina acá. Nos fuimos las tres a cocinar para... No mientas, no mientas. Las fotos del Instagram lo dicen eso. Porque si... Porque había unos morochos muy grandotes. También había... Cociné con muchos morochos grandotes que cocinaban muy bien. Yo también decía lo mismo. Así que no me comprometan. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, un poquito. Porque no, no. Cocinamos muy bien para unos hoteles muy conocidos que haces oro. Así que... Ah, mirá qué bien. Internacional, tu cocinera. Te pate esa mandarina. Sí, exacto. Bueno, el primer plato, dale. Sí, el primer plato tenemos un lomo con una reducción de malbec y con unos vegetales. Y para las vegetarianas, unos... Ay, no me gusta. ¿No te gusta? Qué raro. Siempre hay alguno que... No, bueno. ¿Qué no te gusta? No, no como carne. ¿Qué te gustaría comer? Bueno, le voy a comer igual para no... Si querés, tenemos el plato vegetariano que son unos hongos portobelo rellenos con... No me gustan los hongos. Ay, qué raro te gustan. Uy, te invitan. Qué raro que no te guste. Me tendría que haber preguntado. Pégame una viandita. Pégame un rapi. Claro, la rímate. Sí. No. Si querés, tenemos los hongos, si te gustan. No, no. Que los juntamos uno por uno. Como el primero. Me la banco. Sí, perfecto. Muy bien. ¿A punto, cocido? No, bien cocido. Bien cocido. Muy bien. Al poncio lo conozco de la zona. Ah, en serio, son de la zona. Ah, de la zona. Lo conozco a mi marido. A todos, claro. Bien cocido. Bien cocido. Bien cocido, muy bien. El señor Vicuña. Cocido también. Cocido, muy bien. No, después le pregunte más nada. Bien cocido, para que no lo pongan. No, porque lo conozco al marido, entonces no quería... Claro, no quiere meter ningún bocadillo raro. Muy bien, perfecto. Y de postre tenemos una muy dulce de leche. Todas las recetas, si las quieren cocinar, las pueden encontrar en Recetasasas, que es nuestro Instagram. Estupendo. En un ratito nos vemos. Gracias, Chime. Gracias.